Como empresa llevamos patrocinando a entidades deportivas locales y autonómicas en varios deportes, remo, fútbol, atletismo y durante 11 años consecutivos al balomano femenino. Siendo habitual en la prensa desde que patrocinamos a la treinera femenina de Galicia, la cual durante 5 temporadas seguidas se consiguió quedar campeonas de la bandera de la concha en San Sebastián. Por lo que respeta al balomano femenino, estamos orgullosos de que en la temporada del 50 enario conseguí el título de la Liga Guerrera-Ciberdrola, así como en su campeonato de la Supercopa de España y siendo el único equipo de Galicia que se ha clasificado para jugar competición europea durante 7 temporadas seguidas. Y después de tantos éxitos, ¿por qué nos vamos? Pues sencillamente por el poco o más bien ningún apoyo institucional local y provincial. También siempre manifesté que en el plano autonómico no estamos de acuerdo con lo que percibimos, pero somos el segundo equipo de Galicia solamente por detrás del Liceo Foqui sobre patines y quedando muy por detrás equipos que en el plano provincial sus subvenciones recibidas son cuatro veces mayor que la nuestra. En lo correspondiente a las ayudas que recibimos del Ayuntamiento de la Guardia, lo que más les molesta a nuestros políticos locales es que le digamos que a 35 kilómetros de nosotros hay un equipo que compite en la misma categoría al cual por parte de ese Ayuntamiento recibe una subvención de 130.000 euros contra 35 que recibimos del nuestro. Se escudan en que esa población tiene más industria que la Guardia, más población, etcétera, etcétera. Por supuesto que tienen toda la razón. Entonces me pregunto, ¿por qué si nosotros tenemos menos población, menos industria y el etcétera, etcétera, el costo del personal de nuestros políticos locales es de 209.803,22 euros? Siendo el costo del personal político de ese otro Ayuntamiento de 174.828,32. Es decir, siendo nosotros un Ayuntamiento muy inferior en todo, el costo de nuestros políticos locales es superado al de ellos en más de 30.000 euros. ¿Cómo se entiende esto? Cuando en las reuniones que mantengo con ellos le he hecho esto en cara, me contestan que esto es demagogia. Será lo que sea, pero ellos chupando del bote de lo que pagamos impuestos locales y por supuesto sin ninguna responsabilidad. Si al cabo de la legislatura no han hecho nada, como en todos estos años de gobierno, se van para casa como si nada hubiera pasado. Vean la diferencia entre este club y los 10 concejales que nos gobiernan. Este club está compuesto por un total de 17 jugadoras, trabajadoras todas ellas dadas de alta en la seguridad social, sin contar el cuerpo técnico como lo acredita el certificado de la Real Federal de Estado de Nueva Humano. Pues entre todos los 10 concejales que nos gobiernan, no tienen en alta en la seguridad social tantos trabajadores como tiene este club. Por lo que para mí personalmente es una auténtica vergüenza, pero para ellos y sus compinches se la resbala. Nuestro alcalde es el cuarto que más cobra de la provincia de Pontevedra con un costo para las arcas municipales de 53.394,22 euros y el teniente alcalde de Venegá no se queda muy lejos, con un costo para las arcas municipales de 49.043,50 anuales y a partir de ahí a vivir que son dos días. En otro orden de cosas, la fiesta de la langosta del año 2018 tuvo un coste para este ayuntamiento de 69.635,19 euros, es decir, pagado con dinero de nuestros impuestos. ¿Cree usted desde recibo que tengamos los ciudadanos que soportar este gasto de 70.000 euros para un fin de semana? Y al club que durante 10 meses en las redes sociales, prensa escrita, televisión, lleva el nombre de la guardia, se nos da una subvención de la mitad, 35.000 euros. Todos los que formamos parte de este club decimos que no y como soy el que tengo que decidir sobre el patrocinio, decirles que ningún político me toma más el pelo. En el ámbito local puedo contarles muchas más diferencias, pero no merece la pena. En el ámbito de la diputación, más de lo mismo. 160.000 euros le dan al Pontevedra Club de Fútbol de Segunda B, 120.000 le dan al Corujo de Segunda B y 100.000 al Rápido Buxers, mientras que a nosotros, por disputar la Liga Carreras Iberdrola y competición europea, 38.000. Pues desde el club decimos lo mismo que al apartado anterior municipal, que no lo admitimos y que vengan ellos a hacerse cargo de este club o que les expliquen a toda la afición deportiva al balomano, jugadoras y padres de equipos inferiores, que esto fue muy bonito mientras duró, pero que empezaremos de nuevo desde categoría autonómica o desaparecer. Después de esta exposición del Por qué nos vamos, pedirles que en esta próxima temporada, que comienza el próximo mes de septiembre, nos ayuden en todo lo posible, haciéndose socios, aportar pequeños patrocinadores, así como apoyar a las jugadoras en todos los partidos, pues les aseguro que darán todo lo que tienen, y más por llevar el nombre de nuestro pueblo, la Guardia, a lo más alto de balomano femenino español. Muchas gracias por su apoyo incondicional durante estos años, y para terminar, les pido que nos pongamos de pie para escuchar el himno de Galicia, que acabamos de recibir vía vídeo desde Lorien, en Francia, donde está compitiendo en el Festival Intercéltico nuestra gaitera Nadia Vázquez. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!